Hola, hola, les traigo esta muerte súper importantísima dentro del sandinismo y es que creo que esta es la muerte más relevante y más importante en la dictadura en todo lo que va de año. En todo el 2022 me parece que esta es la muerte más relevante, más significativa y es que murió la única hija de Sandino. Sí, Sandino tuvo una hija, tuvo un único hijo, en este caso hija y ella, ella se llama Blanca Segovia. Esta señora murió a los 89 años el día de hoy, nació en 1933. La muerte de ella la comunicó la vicedictadora en su alocución de hoy, normal, no dijo nada, no dio detalles, no fue específica, solo dijo que murió. Por eso es que este tipo de muertes dentro de la dictadura se prestan a especulaciones y se prestan a conspiraciones porque es que no dicen nada, todo es secretismo, todo lo dejan en la sombra. Bueno, y comentándoles un poco de Blanca Segovia, de la hija de Sandino, ella nació en 1933 y cuando nació, pues su madre murió. Ella fue mota de mamá desde que nació y igual después mataron a Sandino y pues prácticamente la señora fue huérfana toda su vida. Ella se exilió en 1961 a Cuba y regresó hasta el 79 hasta que triunfó el sandinismo. También decirles que tuvo cuatro hijos, Blanca Segovia. Y otra cosa relevante es que en el 2015 la chanchera, la asamblea sandinista le dio un reconocimiento y es que le otorgó la orden general José Dolores Estrada. Esta es una de las condecoraciones más relevantes y más importantes que se le pueden dar a un ciudadano civil en Nicaragua. Y para finalizar les digo de que ella, Blanca Segovia, una de sus últimas voluntades es que la enterraran en el municipio de San Rafael del Norte. O sea, de que ella no la van a enterrar en Managua, sino que la van a trasladar hasta San Rafael del Norte. Esa fue una de sus últimas voluntades. Y otra cosa es que la vicedictadora dijo que la van a tener el 26 de diciembre en la chanchera sandinista. O sea, de que ahí va a ser su despedida pública. Va a ser el último acto póstumo que le hagan en Managua. Entonces, seguramente lo van a poner en cadena nacional, lo van a sacar por todos lados. Porque, claro, se tienen que agarrar de algo para vender su ideología de muerte. Y, pues, ella era la hija del ídolo de ellos, de su tótem, de su dios, al que idolatran a Sandino. Esta señora, pues, lamentablemente hija de él, para desgracia de ellas. Pero, ojalá y haya renegado de su padre en los últimos días. Porque Sandino era un psicópata, era un despiadado, era un asesino. Hay muchas historias que se cuentan de él en el norte. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, denle like y comentenme que les parece la muerte de la única hija de Sandino. Hasta la próxima.